Amigos de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo con el gran campeón mexicano. ¿Se cumple algo que durante por lo menos seis años se había exigido, se había pedido? Canelo, un buen boxeador, campeón del mundo, contra otro buen boxeador como es Julio César Chávez. Junior, tu hijo, cuéntame Julio, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo estás tú ante esto? Bueno, yo estoy tranquilo, contento, tú, querido, de que esta pelea se lleve a cabo. Es una pelea que se ha venido manejando de hace cinco años por el pique, y primeramente el Canelo retando a Julio, después Julio al Canelo. Y desafortunadamente Julio dio un bajón por su disciplina, todos lo sabemos. Definitivo. Todos lo sabemos. Y el Canelo repuntando por su disciplina. Bueno, ahora llega esta pelea, Carlitos, donde creo que es una pelea que no va a tener al borde de la butaca. Es una pelea difícil, dura para Julio y mi hijo. Creo que el Canelo va a subir muy fuerte en este peso, va a subir rápido. Julio, si hace una gran preparación, ¿qué es lo que va a hacer definitivamente? Creo que veo a un Julio enfocado, centrado, sabe que no puede perder esta pelea. Yo le he dicho, puedes perder con cualquiera, menos con el Canelo. Oye, yo admiro algo de tu hijo. Con una pelea se volvió a meter a la baraja de la elite del boxeo, porque hoy Canelo es elite del boxeo. Tenemos que verlo como el campeón que es, y se metió ahí. Es decir, no ha dejado de insistir en esa posibilidad. Pero creo que también tiene todo en contra de tu hijo. Tiene el peso en contra, tiene una división que domina a Canelo. Tiene también al público que en ocasiones no ha conquistado a tu hijo, y se le va a oponer todo eso. Pero cuéntame, ¿qué es lo que estás viendo que puedes pensar en victoria? No, mira, Carlitos, todo eso, Carlitos, creo que Julio se lo ha ganado. Se lo ha ganado pulso. Creo que Julio y mi hijo iban perfectamente bien. El público siempre ha estado ahí, Carlitos, pero el público, acuérdate que el público, Carlitos, es muy celoso de esta profesión. Cuando no te preparas bien, te lo reclama y te lo dice, ¿me entiendes? Entonces, creo que esta es la oportunidad para Julio repuntar otra vez su carrera, Carlitos. Es una pelea difícil, como todos lo sabemos. Mi respeto para el Canelo, sabemos que es un peleador que siempre se prepara con ciencia. Eso es cierto. Pero yo siempre lo he dicho, Carlitos, y lo vuelvo a repetir, con todo respeto, Julio bien preparado, sin problemas de peso, le puede ganar a cualquiera, y el Canelo no es la excepción. Bueno, atención, Julio, un punto importante. Queremos ver un Julio que hasta el momento no hemos visto. ¿Qué estás pensando? Ese Julio lo vas a ver, Carlitos, y como le dijo en mi Twitter, no lo juro, chingo mi madre. Ah, bueno, eso es importante que lo declares, porque es una declaración valiente. Julio, aún así, Julio tiene una ventaja que me llama la atención. En el historial de Canelo, no ha enfrentado a un hombre tan grande como Julio. Solo hay uno, se llamaba Carlos Valdomir, pero lo agarró prácticamente en el retiro, ya hace muchos años. Este es un hombre de peso, de tonelaje, que si recupera bien, le puede hacer daño a Canelo. Claro que sí, Carlitos, todo esto lo sabemos perfectamente bien. Yo te lo digo y te lo aclaro ahorita, Carlitos, que Julio va a llegar en la mejor preparación física de toda su carrera, no va a tener problemas de peso, y te digo una cosa, Carlitos, a la hora de la pelea, el más fuerte, el más grande va a ser Julio, mi hijo. Y le van a rebotar los chingazos, y te digo. Y cuidado, porque va a ir con todo con Canelo. Eso lo tendremos que ver justamente el 6 de mayo a través de Boxa Azteca 7. ¿Qué ponderas de Canelo? ¿Qué le ves que sean las virtudes que tiene él para poder vencer a tu hijo? No, Canelo ha mejorado muchísimo, Carlitos. Sabemos que Canelo es un peleador que pelea muy bien al contragolpe, Carlitos. Sí, sí, sí. Es un peleador... De mucha velocidad en las manos. No de mucha velocidad. Para el peso que tiene, sí. Es rápido, te tira 4 o 5 combinaciones, pero hasta ahí, Carlitos. Pero Canelo nunca se ha enfrentado a un peleador que lo force, que lo force, que lo force, que lo force, que lo force. Ahí vamos a ver ahí si realmente es muy rápido el Canelo. Pero ponderemos las virtudes que tiene Canelo. ¿Qué le ves tú que puedes decir? Cuidado con estas partes. No, sobre todo con su contragolpe. Con su contragolpe, que pelea muy bien al contragolpe. Es un peleador que tiene mejores combinaciones de golpes. Su gancho, su volado, su cruzado de derecha. Es un peleador que realmente ha mejorado muchísimo, Carlitos. Pero es un peleador que se le puede ganar definitivamente. Tú sacrificaste en muchos de tus contratos, contra De La Hoya también, contra Meldrick Taylor, también el duelo que tuviste en San Antonio. En ocasiones ponías en contra cosas tuyas. Cuando viste el contrato, aconsejaste a tu hijo, le dijiste algo o lo dejaste ser? El contrato fue un cochinero, tú, Carlitos, con todo respeto. El contrato fue un cochinero. La pelea la aceptamos no por el dinero. La aceptamos por el orgullo. La aceptamos porque sabemos que Julio, bien preparado, puede ganar la pelea. Si no estábamos seguros de que Julio podía ganar la pelea, no la hubiéramos aceptado. Por más dinero que nos ofrecieran. El dinero es lo de menos. Porque gracias a Dios Julio tiene para comer, bendito sea Dios. Pero la agarramos por orgullo. Julio, ¿qué tanto vas a intervenir? ¿Qué tanto bien le vas a hacer a tu hijo? ¿Qué tanto mal al momento de estar con él o no estar con él? Cuéntame, ¿qué has decidido para este combate donde Julio tiene que hacer el mejor combate de su vida? Mira, Carlitos, Julio lo sabe perfectamente bien. Sabe, Carlitos, que él en los momentos claves de su carrera ha fallado por su indisciplina. Él sabe que Dios le da otra oportunidad con esta pelea. Y él definitivamente quiere tomar las cosas con mucha seriedad, Carlitos. Quedan tres meses y medio para esta pelea. Ya está entrenando. Queremos que llegue, que esté en 170 libras un mes antes de la pelea. Para que el día de la pelea de Julio sea el más fuerte, es el más grande. Y eso nos dé un poquito de seguridad a la hora de intercambiar el golpe con el Canelo. Punto importante, Julio. Y quiero que me des esa exclusiva en este momento. ¿Quién lo prepara en el asunto físico y quién lo prepara en el asunto vocativo? En el asunto físico, Carlitos, va a trabajar Memo Heredia, definitivamente. Ángel Heredia, muy bien. Memo Heredia. Freddy Ross, yo se lo he pedido que trabaje con Freddy Ross. Aunque Freddy Ross tiene a Cotto ahorita, tiene a Manny Pacquiao. Pero parece que va a estar en los últimos días con Julio. Eso es lo que no me gusta. Pero posiblemente agarremos a este, a Robert García. Robert García de inicio y después en el cierre Freddy Ross. ¿Es lo que estás pensando? Tendría que ser uno u otro, ¿no? Tiene que ser uno u otro, Carlitos, la verdad. Porque Manny Pacquiao pelea el día, ¿qué? El día 22 de abril. Ya sería, ya quedaría nomás dos semanas. Menos de dos semanas, justamente, para tener a Julio. Pero, ¿algo que le quieras decir a la gente, Julio? La gente de repente, como bien tú dices, te señala, te califica, te dice. ¿Pero qué le quieres expresar a la gente acerca de este combate? No, mira, Carlitos, decirle a la gente que esperen una gran pelea, la verdad. O sea, sabemos que el favorito es el Canelo y con justa razón, la verdad. O sea, es el Canelo, es el que está ahorita, el que tiene la batuta, el sartén por la mano. Pero decirle yo que Julio trae mis genes y que esta va a ser una gran, pero gran pelea. Julio, bien preparado, bien centrado, bien concentrado, le puede ganar no nomás a Canelo, sino también a Golochi. Yo solté en la semana un Twitter que decía, ¿qué tan grande será en la historia de este país una pelea entre mexicanos como Canelo y Chávez? ¿Tú qué ves? Es la pelea más grande, Carlitos. Es la pelea más grande. Económicamente más grande, sin duda alguna. Económicamente y sobre todo, Carlitos, que esta pelea puede romper todos los récords. Incluso el tuyo. Incluso, ojalá y fuera mi hijo Julio y Canelo que se pelean en Texas y romperen mi récord. Bueno, pues esas son las posibilidades. Hasta el momento no hay sede, ¿no? Ya, suéltala, pues estamos aquí en tu casa. Bueno, Carlitos, mira, lo más probable, Carlitos, hay un 90% de que sea en Las Vegas. En Las Vegas. Bueno, definitivamente en el Chimo Pail Center, que está ahí como una de las grandes casas que inauguró justamente Saúl Canelo Álvarez. Pero me gustaría, Carlitos, que fuera en Texas para que romperen mi récord. Definitivo. Algo más, mi Julio, te veo exaltado, te veo nerviudo verdaderamente de cara a este duelo. No, Carlitos, estoy tranquilo, la verdad, estoy tranquilo, Carlitos, porque sé que esta es la oportunidad que Julio necesitaba, que esta es la motivación que Julio necesitaba. Y yo a todos los detractores de Julio que siempre lo han criticado de que esto, que el otro, que el otro, pues más decirles que se van a tragar sus palabras. Bueno, señores, ahí me parece perfectamente que tanto Saúl Canelo Álvarez como Julio César Chávez Jr. Hoy tiene la gran oportunidad de devolverle al boxeo algo que no pueda hacer ni Floyd Mayweather Jr. ni Manny Pacquiao. Es el gran momento este 6 de mayo de entregarle al boxeo como mexicanos y al boxeo mundial, uno de los grandes combates que puede existir en la historia. Esperemos que realmente pase así. Julio, gracias. No, no esperemos, va a ser así. Perfecto. ¿Y dónde va a ser? ¿En dónde, mi Julio? En la casa, en la casa del boxeo. Abuelitas o chanclitas. Continuamos.